¿Señor? Una separata si tomamos la estadística del distrito de Saavedra, del distrito cabecera de Colón. Allí nosotros tenemos márgenes hasta de más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea que nosotros tenemos ciudades en nuestro país que están a los niveles alarmantes de Ciudad Guarquí o de las favelas de Brasil. Entonces, pretender decir que porque bajamos unos puntos principales ya estamos bien en el estilo de acuerdo y es sobre todo sintomático de que el actual gobierno no tiene una verdadera política de seguridad a nivel estatal. Esto en torno al tema de seguridad, pero mucho se ha dado en este año el tema de descomisos. Sin embargo, ¿utilizan las aguas panameñas todavía para entrar en el narcotráfico a nuestro país? Según las autoridades, ¿están disminuyendo también esa situación? En el aspecto de los descomisos, a mí me preocupa. En los últimos tres años he visto, mal, grandes descomisos de drogas, toneladas de kilos, muy pocos capturados, o sea, seres de drogas que encuentran silvestres, por decir una forma. Y de los pocos capturados que he visto, incluso un número todavía menor, muy menor, de procesados y sentenciados. O sea, eso me preocupa, ¿cómo es posible que estemos haciendo tantas capturas de drogas y no hay nadie finalmente condenado a presionar la pandemia? ¿Realmente se estarán dando este tipo de descomiso o simplemente podría ser un pantallazo? Miren, pantallazo de equipo. El gobierno de los narcotraficantes es lo que está por determinación, porque tenga presente algo que la droga. La droga es un producto dirigido al consumo humano y como tal, el hombre tiene una fecha de vencimiento, como lo tiene la leche, como lo tiene una cruz. Y cuando los narcotraficantes quiten, han dado una impugnación, le pueden poner a usted un cargamento de droga en Pachame. Y cuando toda la policía, el servicio de aeronave, y todo, sin un problema, verdaderamente, a nivel nacional, organizado, de seguridad, se dirigen todos a Pachame, por eso ellos entran que salgan y pasan sus drogas. Por eso es que a mí me preocupa mucho el hecho de que estén haciendo descomiso, pero no estén haciendo capturas.